¡Todo el mundo danzando! ¡Que se escuchen! ¡Vas a caminar por fe! Si caminare por fe Vas a danzar tu por fe Si voy a danzar por fe Pero que vas a caminar por fe Si caminare por fe Voy a danzar por fe ¡Voy a danzar por fe! Vas a caminar por fe Si caminaré por fe Y vas a danzar tú por fe Sin gola, danzar por fe ¡Voy a danzar por fe! Si caminaré por fe Voy a danzar 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 por fe Dami no porfe, dami no porfe Muy más bailar, de mi mirar Me alabrasa de tu hermano, se evidencia que no Dami no porfe, dami no porfe Muy más bailar, de mi mirar Me alabrasa de tu hermano, se evidencia que no Dami no porfe, dami no porfe Muy más bailar, de mi mirar Me alabrasa de tu hermano, se evidencia que no Cuando pienso la bendición que viene Me hace perder la cabeza, ser algo loco Cuando pienso la bendición que viene Me hace perder la cabeza, ser algo loco Cuando pienso la bendición que viene Me hace perder la cabeza, ser algo loco Cuando pienso la bendición que viene Me hace perder la cabeza, ser algo loco Vamos con Dios Vamos con Dios Vamos a danzar por fe Voy 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 a danzar por fe